¿Qué tal amigos? Continuando con la prueba de las plumillas Michelin, medidas 26, medida 16. Vamos a simular que está lloviendo y vamos a activarlas. Ahí observamos cómo es el funcionamiento de las plumillas Michelin. Obviamente no se compara cuando está la lluvia y todo lo que da, ¿verdad? Pero ahí vamos a bajarle la velocidad. Entonces, son buenas plumillas, se observa que trabajan bien. ¿Limpiamos bien? Ahí está. Y esas son las pruebas de las plumillas Michelin. Saludos. Saludos.